Hoy te traemos una guía paso a paso para que aprendas a utilizar el exchange de BitGet, tanto si eres principiante como si tienes un nivel más avanzado. En este vídeo te vamos a ayudar a sacarle el máximo beneficio al exchange de BitGet. Te vamos a mostrar paso a paso cómo crear una cuenta, cómo depositar, cómo operar, retirar y, en definitiva, cómo funcionan sus principales herramientas. Además, tenemos una promoción exclusiva para la comunidad de Satoshi Factory, con la cual te vas a llevar 10 dólares totalmente retirables por cumplir unos requisitos muy sencillos. Estos requisitos son crear una cuenta con nuestro enlace, el cual tienes abajo en la descripción del vídeo. También debes realizar un depósito de mínimo 200 dólares, puede ser con transferencia bancaria o con tarjeta de crédito o débito. Realizar tu primer trade de al menos 200 dólares y, por último, rellenar el formulario que te dejamos por aquí abajo. Realmente es muy fácil y son 10 dólares totalmente retirables para hacer lo que tú prefieras con ellos. Recuerda que si tienes dudas, las puedes dejar abajo en la descripción del vídeo o te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram. Y como siempre y para tu comodidad, te dejamos las marcas de tiempo abajo en la descripción del vídeo para que vayas directamente a la parte específica del vídeo que más te interese. Ahora sí, no me enrollo mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas, porque empezamos. Hoy te vamos a mostrar cómo crear una cuenta en el exchange BitGet de forma rápida y sencilla. BitGet es una de las plataformas que más está creciendo en este 2023 y es que no es para menos, ya que nos ofrecen múltiples promociones para conseguir todo tipo de criptomonedas prácticamente gratis. Lo primero que vamos a ver es cómo crear una cuenta en BitGet. Para ello, como siempre, tendrás el link abajo en la descripción del vídeo. Y principalmente tenemos dos opciones para crear la cuenta. La primera de ellas es a través de correo electrónico y la segunda es con nuestro número de teléfono. Para este caso, vamos a hacerlo directamente con el correo electrónico. Tan solo debemos introducir en este campo nuestro correo. A continuación, debemos introducir una contraseña. Recuerda siempre que sea robusta y además no la utilices en otras plataformas. Por último, aceptas términos y condiciones y le das al botón de crear una cuenta. Te llegará a tu correo electrónico un código de verificación, el cual debes introducir en este campo. Y por último, darle a registrarse. Ya tenemos nuestra cuenta creada, iniciamos sesión y estamos en el banner principal de BitGet. Para configurar la seguridad, tan solo clicamos en esta pequeña opción del icono y a continuación en mis ajustes. En la columna izquierda tenemos diferentes opciones y en este caso nos vamos a centrar en seguridad. La recomendación es que actives todas y cada una de estas opciones, ya que de esta forma estarás blindando tu cuenta con todas estas capas de seguridad. Para no hacer un vídeo demasiado extenso, te recomendamos que actives el número de teléfono, ya tendrás la contraseña que creaste por defecto al crear la cuenta y por último el código de Google Authenticator. Con estas tres capas ya vas a poner muy difícil a nadie que pueda entrar y robarte ninguna criptomoneda. En cualquier caso, si tienes dudas o cualquier sugerencia, pásate por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que estaremos encantados de echarte una mano. Y ya por último, antes de pasar a ver cómo depositar fondos en BitGet, tenemos la verificación de identidad. Esto es 100% opcional, la puedes utilizar sin ningún tipo de problema sin verificación de KIC. En mi caso la tengo verificada, pero esto ya depende de ti. Ya tenemos la configuración de seguridad completada, así que pasemos a ver cómo depositar fondos en BitGet. Para ello, tenemos en el menú principal la opción de comprar cripto y tenemos diferentes opciones. Para este vídeo nos vamos a centrar en compra rápida, compra express y también en el depósito de criptomonedas. Esto lo podemos hacer desde una wallet, desde otro exchange o desde cualquier plataforma que tengamos criptomonedas. Vamos a empezar por la compra rápida, clicamos en esta opción y en tres simples pasos, tal y como nos indica, vamos a estar ya comprando criptomonedas. Para ello tenemos aquí dos pestañas, comprar o vender. Nos vamos a centrar en comprar, pero para vender sería exactamente igual. Para comprar tenemos estas dos casillas, en la primera de ellas será la cantidad de euros que queremos gastar y en la segunda tenemos la cantidad de USDT que vamos a recibir. En este caso el USDT es un dólar digital, este dólar siempre va a mantener la paridad con el dólar, por lo tanto si por ejemplo queremos comprar 100 euros, vamos a recibir 104 USDT. Es interesante hacerlo con USDT o con monedas estables, lo cual significa que su valor no va a fluctuar, ya que de esta forma, mientras se realiza la operación y demás, no vamos a estar expuestos a la volatilidad. Podrías hacerlo directamente en Bitcoin, en Ethereum o en otras criptomonedas, pero considero que es bastante más interesante hacerlo en USDT y una vez tengamos el USDT, desde la opción de trading, poniendo órdenes y demás, y a realizar compras de Bitcoin, de Ethereum o de las criptomonedas que nosotros queramos. Bien, en este caso vamos a decirle que queremos comprar 100 euros en Bitcoin en USDT. En la parte inferior tenemos aquí el precio de la comisión, lo que nos van a cobrar, que prácticamente es 1 euro, 0.96, y por último le daríamos a siguiente. A continuación debemos elegir nuestro método de pago preferido, tenemos más de 70 opciones, entre las cuales se incluyen Mastercard, Visa, transferencias SEPAS, tenemos por aquí también incluso PayPal, Uphold, que es básicamente otro exchange, etc. Tenemos muchas opciones para poder depositar estos fondos. Por último le daríamos a completar el pago, debemos autorizar desde nuestro banco o desde la plataforma que estemos mandando los fondos y listo. En cuestión de muy pocos minutos ya tendremos los fondos de USDT en nuestra billetera Spot. Para acceder a esta opción tan solo debemos clicar en la pestaña de assets y aquí dentro tenemos activos. Desde esta opción de activos podremos depositar todas y cada una de las criptomonedas que tenemos disponibles en BitGet, que como puedes observar realmente tienes las principales que puedes encontrar en el mercado, así como también nuevas tendencias que están saliendo constantemente. Pero por ejemplo si vamos a volver a centrarnos en la moneda USDT, que es el dólar estable, si queremos depositar desde otro exchange tan solo debemos clicar en esta opción de depositar. A continuación debemos seleccionar en qué red queremos transaccionar. Esto es muy importante para abaratar costos ya que si lo hacemos en Ethereum pues tendremos que pagar las tarifas de la blockchain de Ethereum, que generalmente suelen ser más caras que las otras opciones. Para este ejemplo vamos a seleccionar la BIP20 que es la Binance Smart Chain y a continuación aquí tenemos nuestra dirección de depósito. Tenemos también el QR si quisiéramos directamente hacer el depósito desde nuestra aplicación o demás, pero en este caso vamos a hacer un depósito directamente desde Binance. Por lo tanto vamos a copiar esta dirección que es la de recepción, vamos a nuestra cuenta de Binance y aquí tenemos 200 USDT que vamos a retirar desde Binance a BitGet. Para ello tenemos aquí la opción de retirar, pegamos en este recuadro la dirección y a continuación seleccionamos la red por la cual vamos a transaccionar. En este caso es la Binance Smart Chain y la comisión que vamos a pagar es de 0.29 céntimos de dólar. Seleccionamos esta, le decimos que sí, que estamos seguros y por último introducimos el importe que vamos a retirar, en este caso 201.98 dólares. Le damos a retirar y en cuestión de un par de minutos volvemos a nuestra cuenta de BitGet y aquí tenemos los 201.68 USDT que han llegado a nuestro balance. Bien, ya tenemos la cuenta fondeada, ahora pasemos a ver cómo empezar a comprar y vender criptomonedas. Para ello tenemos diferentes opciones pero vamos a centrarnos en la opción de Trading y Trading en Spot. Dentro de esta opción tenemos múltiples opciones para poder operar. Actualmente estamos con el par Bitcoin y USDT, vamos a comprar un poquito de Bitcoin y lo vamos a explicar de forma fácil sin entrar en tecnicismos para que todo el mundo sepa cómo comprar y vender de forma básica. Para ello hacemos un poco de scroll y aquí abajo tenemos la opción de comprar y la opción de vender. Tenemos diferentes tipos de órdenes pero en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en la orden limit y en la orden de mercado. Empecemos explicando cómo funciona la orden de mercado ya que es más sencilla de comprender y básicamente vamos a comprar al último precio que tenga Bitcoin. Si subimos aquí arriba podemos ver que el último precio es este que tenemos aquí reflejado y la orden se va a ejecutar de forma automática. Por ejemplo, queremos comprar un 10% de nuestro balance. Movemos esta pequeña pestaña, ¿vale? Un 10% serían 20 dólares. Le daríamos a esta opción de comprar Bitcoin. Aquí tenemos el total que vamos a gastar y demás. Le decimos que ok, confirmamos y automáticamente esta orden ha sido ejecutada y esta cantidad de Bitcoin ha pasado a nuestro balance. La siguiente opción que tenemos es la de orden limit. La tenemos aquí y en esta ocasión básicamente lo que vamos a hacer es introducir el precio al cual queremos que se ejecute la orden. Por ejemplo, vamos a la gráfica y supongamos que queremos comprar pero cuando el precio baje de precio. Actualmente está en 24.400 pero nosotros queremos comprar cuando el precio llegue, por ejemplo, a 20.000. En este caso, 20.395. Y la cantidad que queremos comprar, tenemos aquí el porcentaje también, va a ser de, pongamos, 50 dólares, ¿vale? Lo tenemos aquí abajo reflejado. Simplemente le daríamos a comprar Bitcoin. Aquí nos indica el precio al cual queremos comprar que son los 20.395 y la cantidad de Satoshis que vamos a recibir. Le decimos que ok, confirmamos y automáticamente acabamos de poner una orden y si el precio de Bitcoin baja y toca este precio automáticamente la orden se va a ejecutar. Aquí abajo podemos ver las órdenes que tenemos. En este caso yo tengo varias órdenes. Por ejemplo, tengo una en 17.000, otra en 15.000, otra en 20.000, la que acabamos de poner, ¿vale? Y de esta forma me puedo despreocupar y si Bitcoin baja de precio y toca estos rangos automáticamente la orden se va a ejecutar. Voy a gastar estas cantidades que he puesto y directamente tendré estas cantidades de Bitcoin en mi balance. Del mismo modo puedes hacerlo para vender. Por ejemplo, tenemos Bitcoin. En este caso tenemos un poquito de Bitcoin y vamos a decirle que queremos vender pero únicamente cuando el precio de Bitcoin llegue a los 30.000 dólares, ¿vale? Lo marcamos aquí en el precio y le decimos la cantidad que queremos vender. En este caso vamos a darle el total y el total que recibiríamos serían 48.63 dólares. Le daríamos a vender, confirmaríamos la orden y en esta pestaña tenemos aquí la orden. Si el precio de Bitcoin toca los 30.000 dólares se ejecutará la orden, venderemos esta cantidad de Bitcoin que tenemos y recibiremos estos dólares en nuestra billetera Spot. Y bien, con esto ya sabes cómo crear tu cuenta en BitGet, también cómo configurar la seguridad, realizar depósitos de diferentes formas y también cómo empezar a operar con distintas criptomonedas. Este es el primer vídeo de la serie Todo sobre BitGet en los cuales vamos a estar analizando diferentes herramientas financieras que nos ofrecen. Realmente es muy interesante. Actualmente tenemos también el launch pool de la criptomoneda GPT. Hicimos un vídeo al respecto, te lo vamos a dejar por aquí arriba para que no desaproveches esta oportunidad. Y también, si te gustaría que habláramos sobre cualquier herramienta específica de BitGet, te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Si vemos que es un tema interesante, realizaremos el vídeo. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal. Es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!